como están yo soy si el día de hoy les traigo una sección de redibujo esto surgió el año pasado creo aún no se acaba el año ahora que estoy grabando esto en el 2020 inicios encontré un dibujo hecho en tradicional que es este que les voy a dejar por pantalla y me pareció que tenía potencial para hacerle un redibujo en ese año 2020 es este dibujo que está a la derecha y como es un redibujo de un dibujo navideño quise hacer una versión del 2021 que es esta que estoy haciendo este proceso a ver cuánto he progresado cuánto mejorado en cuestión de dibujo y hacer una comparativa y probablemente este sea el redibujo oficial que vayamos a hacer cada diciembre de cada año para ver qué tal va mejorando a través de los años la verdad que originalmente tenía como esa tela que tiene el sombrero navideño blanco alrededor de los hombros pero se lo quise quitar ya que tenía un collar bastante grande y no quería que opacara ahora estoy haciendo el boceto pero algo que tengo que mencionar es que no va a quedar así al final ya que hice si ven la forma de la nariz la hice demasiado arriba está muy separada del labio pero al final lo voy a licuar no es en photoshop pero encontré en una aplicación que tiene una herramienta bastante parecida al licuar de photoshop así que lo usé para bajar un poco la nariz ya que parecía del grinch tipo de esas que estaban en villa quien y no me gustó mucho como había quedado así que sólo baje un poco la nariz y acomode eso pero si este es el proceso de el boceto después de terminar el boceto empecé a trazar la forma de la cara los labios e intenté darle un poco más de sombra para ir viendo cómo iba a quedar y después la nariz que aquí es donde se va a ver que la estoy haciendo muy arriba no sólo por ver el dibujo de al lado sino que está muy abajo la del dibujo de al lado y yo lo estoy subiendo demasiado en los ojos batalló un poco más ya que no sabía muy bien cuál era la forma y al principio me quedo viendo hacia un lado y tuve que cambiar la pupila para que pareciera que estuviera viendo la cámara como el dibujo de al lado y como ven tiene demasiadas pestañas y no tiene una forma exacta sólo sé que son demasiado grandes y debo decir que me gustó mucho más el boceto que como quedó al final eso pasa normalmente cuando haces un boceto sucio cuando lo haces line art y lo acabas ves un poco extraño la forma pero pues quedó bien con las cejas intenté que fueran un poco más relajadas más suaves porque en el dibujo de al lado se ven un poco gruesas y un poco fuertes ahora pasamos con el gorro esta vez intenté que quedara mejor con su forma de cabeza porque en el dibujo de al lado ven que parece que está como encima de la cabeza y eso no es muy estable ya que se puede caer así que hice que estuviera pues mejor ajustado y que esté alrededor de la cabeza y no encima agregué unas pestañitas y seguimos con el line art empezamos con el line art y creo que no tengo nada importante que decir acerca de esto sólo estoy delineando el sketch que hice previo así que lo va a pasar rápido y Después empecé a poner los colores base Y aquí se nota un poco más que la nariz está muy arriba Pero cuando ya se nota demasiado es al final Ah pues tampoco hay nada importante aquí Solo estoy poniendo los colores base Y no quise usar ese rosado que se ve en el redibujo Porque no queda con el fondo El fondo que estoy usando ahora Ah pues solo puse los colores bases de la cara Y contorneé un poco Y aquí sí es donde se nota que la nariz está muy arriba Parece de y donde están las rubias Después de haber terminado con el rostro Seguí con el pelo Y la verdad es que es de mis cosas favoritas de este dibujo Siento que salieron muy bien los rizos Después de haber hecho la base del pelo Pasé con el collar Y siento que quedó mejor el efecto de oro En este dibujo que en el pasado Y seguimos con el pelo Y al terminar el pelo Seguimos con la parte final de este dibujo Que es el gorro Al terminar para acomodar un poco la nariz Entré a la aplicación de Facetune Y ajusté un poco las zonas que me parecían un poco inestables Sobre todo la nariz Que la bajé un poco más Y aquí les pongo una breve comparación De cómo quedó antes Y después de haber ajustado el dibujo Si se nota demasiado la diferencia Este es del 2017 Este es del 2020 Y este es del 2021 Espero que les haya gustado este contenido de redibujo Si encontrar algún otro material que me gustaría actualizar Lo intentaré subir por video O si no en mi Instagram Que estará apareciendo por pantalla Y eso ha sido todo por este año Feliz año nuevo Y nos vemos en el 2022 Chao Chau 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 Chau